¿Cómo se hace? En el caso nuestro, cuando cumplimos 20 años de casado, yo hice esas preguntas que mejor no hay que hacer, pero una vez que las hice... ¿Por qué te casaste conmigo? Qué burro también, ¿no? Si me hubiera dicho una verdad demasiado fuerte. Me dijo una cosa muy linda, me dijo... Porque siempre supiste dónde ibas. Y para una mujer es muy atractivo un hombre que sabe dónde va. ¡Gracias!